Muéstrame en intimidad Lo que a ti te agrada Quiero ser tu voluntad Mi pasado se enfrentó A tu amor inagotable De tu voz me enamoré Jesús, por tu nombre Vengo al Padre a declarar Hoy me rindo a ti A tu voluntad Quiero nacer de nuevo Quiero nacer de nuevo Hoy me rindo a ti A tu voluntad Quiero nacer de nuevo Quiero nacer de nuevo En la cruz hoy puedo ver Tu gracia incomparable Ya no hay más condenación Jesús, por tu nombre Vengo al Padre Vengo al Padre A declarar Hoy me rindo a tu voluntad Quiero nacer de nuevo Quiero nacer de nuevo Quiero nacer de nuevo Te entrego mi vida En adoración Todo lo haces nuevo Tuyo soy Todo lo haces nuevo Tuyo soy Hoy me rindo a tu voluntad Hoy me rindo a ti A tu voluntad Quiero nacer de nuevo 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 Quiero nacer Te entrego mi vida En adoración Todo lo haces nuevo Tuyo soy Te entrego mi vida En adoración En adoración Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Hoy me rindo a ti A tu voluntad Quiero nacer de nuevo Quiero nacer de nuevo Quiero nacer de nuevo Hoy me rindo a ti A tu voluntad Quiero nacer de nuevo Quiero nacer de nuevo Quiero nacer de nuevo Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso